Bueno, este fue un partido bonito para, entre otras facetas, las que le habéis ganado a Zamora ha sido la dirección del juego. Tal vez eso marcó un poquillo la diferencia. Bueno, al final yo creo que lo importante es el equipo, no hay que centrar solamente en una dirección, o en un poste, o en un alero. Pero bueno, yo creo que el equipo, como ha dicho Iván, ha sido muy listo, nos hemos equivocado poco. Hemos jugado bien y sobre todo yo creo que hemos salido muy motivadas porque, bueno, es una fase que no está motivado y Zamora tenemos una espinita clavada con ellos y pues nos la hemos sacado. Hemos empezado un poco regular, pero en el tercer cuarto nos hemos puesto las pilas y hemos sacado el partido. Curioso que al final casi habéis ganado con más facilidad a Zamora que el partido anterior, ¿no? Bueno, es el primer partido, son muchos nervios, abrimos la competición, es complicado. Pero bueno, el partido de ayer fue difícil, lo sacamos adelante y esto sabíamos que teníamos que ganarlo porque nos jugábamos todo. Y bueno, era un rival que conocíamos, que sabíamos dónde nos podía hacer daño y dónde podíamos hacerle daño a nosotros. Y bueno, lo hemos llevado bien y yo creo que en el fondo también hoy hemos salido más tranquilas que ayer por el hecho de conocer al rival.